tengo la mojarra roja traído del mar rojo de la monta de aquí 50.000 permíteme porque dice corre corre cotorrito que te coge el gato 120 mil 120 amor te voy a explicar por qué porque son de la suerte en la cola trae el número que trabajan en sinuamos vamos a rique mi amor te tengo la mojarra multiplicadora te llevas hoy en tu casa llegan 10 porque si tú a mí me dice vamos a hacer negocio pero tú vas a venir a ganar con mi negocio bueno que más vecinos para no pelear contigo dame 50 barra 45 50 mil como el rey de las ventas que será el rey de los trabajos para que sepas 50 barritos porque porque dice corre corre cotorrito que te coge el gato calma de que tú estás vendiendo mi negocio mi amor estamos las manos mamás de la olla de 120 mil 120 amor te voy a explicar por qué porque son de la suerte en la cola trae el número que trabajan en sinuamos porque este malo que tienes una pinta no te dejes estar por él porque si tú a mí me dice vamos a hacer negocio pero tú a venir a ganar con mi negocio no te metas tú 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 con tu pinca de puñera no me vas a venir a ganar una mujer o sea que tú me compras a mí barata para vender caro en cuanto te lo compré no me importa esta monta ahora me voy a tener una mojarra que rinda vamos a la mojarra que rinde mi amor te tengo la mojarra multiplicadora te llevas hoy en tu casa llegan 10 60 barra 30 barra cada uno no te metas en esto mamá linda te la voy a regalar con la vajilla de trabajo y con mis clientes con mis clientes o sea que tú me la vendiste y te vas a meter mi negocio yo te digo yo a ti que yo te la vendo a un precio tú vas a venir a salir a no le digo el doble sino el triple se hace yo te me vas a que otra que me las compras y voy a utilizar mis puestos porque me la gusta a vender otro la pade te te buscan una mojarra roja mi amor te tengo la mojarra roja traído del mar rojo del mar de la monta de aquí fuente la sacaste de aquí fuente la sacaste esa mojarra no sirve mamá no sirve era la tuya 150 mil permítanme a la orden mi amor que vuelva hoy te como te estoy diciendo yo a ti te voy a decir una cosa ay, espérate, espérate te voy a decir una cosa espérate, espérate